Y el presidente y candidato presidencial de Alianza País, Guillermo Moreno, afirmó que ese partido está dispuesto a unirse a todas las fuerzas políticas que asuman la propuesta programática de cambio de rumbo que promueve la organización en el país. Sin embargo, aclaró que no habrá alianza con los tres partidos mayoritarios debido a que estos son los responsables de la crisis que actualmente vive el país, por lo que no pueden ser parte de la solución. Y ellos son los responsables de la crisis que vivimos hoy, de la inseguridad pública, de la corrupción, de la negación de derechos que hay en nuestro país, que a su vez se han unido en una troika para continuar desgobernando este país. El candidato presidencial de Alianza País habló antes de encabezar la juramentación de 250 nuevos miembros del partido, presidentes en municipios de la provincia de Santo Domingo.